Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Quédate un momento así Si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro Pero no vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llegas a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Él ya le entendí Que no eres para mí Y lloro No, no es necesario Que lo entiendas Porque nunca le ha servido La razón al corazón El corazón No piensa no Mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré Tu libertad Por mucho que eso duela Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así Vivir así Seguir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no Mi vida No vale la pena Para que quieres llamar Si el que era yo Ya no va a estar Esta es la última cena Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te enamoré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno El paraíso? No te vayas nunca No, ¿y por qué no? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Y sé que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas De hablar con gusto Escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas Están de más Si tienes que irte Si tienes que irte Vete ya No No Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me iré Yo Seré un buen perdido El mundo no cambiará Alguien sin duda Estás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo Lo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú Eres tú Quien sabe Bien lo que es amar Un día más De mi pasión por ti Y tú vendrás Para hacerme sentir Que el límite de la felicidad no llegará jamás Que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real Siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es amar Vivir, disfrutar, reír, cantar y dar sin preguntar Durmiéndome en tus piernas, respirándote Sintiendo tu calor, acariciándome Siguiendo ese camino de luz donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez, llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa, que es mi casa porque estás tú Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Y si me preguntan ¿A dónde me lleva amar? A ti, a ti, a ti ya estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti, en ti es donde siempre quisiera estar A ti, a ti, a ti mi verdadera nacionalidad En ti, en ti, se acaba el río, comienza el mar No siempre lo que miras es como tú crees El mundo es una esfera que acaba a tus pies Si parto por el norte muy pronto por el sol te sorprenderé Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Si me preguntan ¿A dónde me lleva amar? A ti, a ti, a ti, a ti ya estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti, en ti es donde siempre quisiera estar A ti, a ti, a ti, a ti, a ti mi verdadera nacionalidad En ti, en ti, en ti se acaba el río, comienza el mar Y yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo a silla sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Tantos momentos de felicidad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo El mundo parece humano Lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas Como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Serán 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 las ganas Serán 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 La recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor 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 Si piensas que tal vez Te muero porque Ya no está que vas Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque Aunque Pensas que todo bien Mejor Dile que ya No me ves Que me he perdido Y que no voy a regresar Y Dile también Que aunque me llame No contestaré Si lo ves Dile que yo estoy muy bien Aunque 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 Sé Muy Bien Que no Que no Que está Lo mejor Y Si piensas que tal vez Me muero Porque Ya no Está Que Dile que al final de todo No Se lo voy a agradecer Aunque Pensándolo bien Mejor Dile que Ya No Dile que Yo Estoy muy bien Aunque 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 Yo sé Muy bien Que no Que no Que está Lo mejor Miente un poco Mi Si piensas que tal vez Me muero Porque Ya no Está Que Va Dile que al final de todo No Se lo voy a agradecer Aunque Pensándolo bien Mejor Dile que Ya No Me Ve En esta No 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 Toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuenta este reloj En esta En esta No No Coinciden nuestros Universos Ni podemos Escribir un Verso Que Describa Nuestro Amor En esta No No Nos toca Caminar el Mundo Ni viajar Hasta lo Más Profundo De este Cielo Que Se Abrió En esta No Nuestra Historia Nunca Comenzó Tal Vez En otra Vida Pueda Verte Todo Lo Que Siento Ahora Tal Vez En otra Vida Me toque En tu Cuerpo Contemplar La Aurora Tal Vez En otra Vida Seamos Tú Y Yo Y Cante Nuestra Piel Con Una Misma Voz Tal Vez En otra Vida Beba De Tu Boca Todas Esas Ancias Tal Vez En otra Vida Este Amor Distante Corte Las Distancias Tal Tal vez en otra Vida Se nos De la Luz Tal vez en otra Vida Se es Primero Tú En esta Vida No En esta No No nos Toca Decirnos De quién Ni cuidar Lo poco De dinero Que ha Quedado En el Cajón En esta No Aunque Duela Tanto Aceptarlo Y me Quedé Con ganas De dar Lo Que me Calma El Corazón En esta No Nuestra Historia Nunca Comenzó Tal Tal vez en otra Vida Pueda Darte Todo Lo Que Siento Ahora Tal vez en otra Vida Me toque en tu Cuerpo Contemplar La Aurora Tal vez en otra Vida Seamos Tú y Yo Y Cante Nuestra Piel Con Una Misma Voz Tal vez en otra Vida Beba De tu Boca Todas Cezazaz Tal Vez En otra Vida Este Amor Distante Corte Las Distancias Tal Vez En otra Vida Se nos De la Luz Tal Vez En otra Vida Seas Primero Tú En esta Vida No Tal Vez En otra Vida Se nos De la Luz Tal Vez En otra Vida Seas Primero Tú En esta Vida No En esta Vida No Vez 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 Vez